Regresamos a su programa lo que ellas quieren hoy platicando sobre algunas sugerencias para estas parejas reconstituidas que han deseado tener una familia y desde un principio, bueno, cuáles son las reglas que vamos a poner. Esto yo ya se lo había mencionado desde antes, al principio del programa y creo que le di un intro la semana anterior que estuvimos hablando del punto de vista del hombre divorciado. Yo le decía, es muy difícil llegar a una casa preestablecida, o sea, decidimos vivir juntos, pero me voy a tu casa o te vas a la mía, ¿no? O decidimos casarnos y entonces, bueno, pues si yo ya tengo una casa, ¿por qué no te vas tú a mi casa si ya la compré o ya la tengo o ya hay muebles? No es la mejor alternativa, no es la mejor opción, probablemente la más conveniente a nivel económico, pero a nivel relacional no va a ser lo mejor para ninguno de los dos. Ni para el que llega, ni para el que recibe, porque uno se vive invasor y el otro invadido, porque el invasor nunca la va a sentir su casa, porque nunca compró los muebles, no eligió la decoración, no compró las ropas de cama, es la misma cama en donde quién sabe cuánta gente haya brincado en esa cama. Son estas tacitas, tazas, platitos, son estos cubiertos y la verdad, para la mujer, su casa tiene un enorme significado. Probablemente no tanto para el hombre, pero para la mujer, el hogar, la casa, tiene un significado enorme, porque es su mundo interno, es el útero de donde ella siente que crea y que nace. Llegar a un útero prestado, pues por supuesto que no le es nada grato. Aparte, se corre el riesgo de las llamadas telefónicas incómodas, de las visitas incómodas, porque seguramente si el señor tiene mucho tiempo viviendo solo, pues por supuesto que más de alguien lo fue a visitar. Y esto no es grato para nadie, para nadie. Entonces, desde ahí hay que considerarlo. Ay, no, pero es que no tenemos dinero para, pues entonces no le entre, porque le está entrando de, en principio, mal, ¿no? Esa es una sugerencia. Otra sugerencia es hablar claramente de qué cosas sí nos vamos a llevar ambos a nuestra casa. Lo que yo sugiero que no se lleve es la cama. Compre otra, una recámara diferente. La cama no, estrene, ¿sí? Esa cama que tuvo cuando vivía solo o que tuvo de su anterior matrimonio, no se la lleve. Siempre hay fantasmitas ahí. Entonces, eso sí, y van a decidir, a ver, que sí, que no, la sala sí, si queremos, bueno, pues ahorrarnos un poquito. Pero el espacio, el lugar tendrá que ser uno diferente a donde tú estabas o a donde yo estaba. Para que los dos podamos sentir que participamos en la construcción de un nuevo hogar. Eso es algo muy importante. Las finanzas, tema álgido en cualquier pareja. Las finanzas, ¿cómo las vamos a resolver? ¿Quién paga qué y cómo y de qué manera? ¿Quién se va a hacer cargo de qué? Y ahí es, hay muchas formas. Puede ser que juntamos nuestros ingresos y dejamos un porcentaje para gastos personales. Y de este pool repartimos. O puede ser que tú te encargues de tales cosas y yo de tales cosas. O puede ser que yo me encargo de todo y tú te encargas de este asunto de la casa. Aquí no hay regla. La regla es la que va a poner la pareja de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cuál es la mejor? La que ambos, en la que ambos se sientan cómodos, que se sientan dignos, sobre todo. Que no haya uno que se sienta que es el que más da y otro el que se sienta sometido porque es el que menos aporta. Cuando decimos vamos 50 y 50 de los gastos, ok, yo lo entendería si los dos ganáramos exactamente lo mismo. Pero el 50% de los gastos para el que gana menos no es el 50%, es más del 50%. Entonces estamos haciendo un porcentaje errado. Pónganse de acuerdo, ambos, como lo gusten hacer. Pero esto es antes de irnos a vivir juntos. Antes de, es cuando estamos planeando, ¿no? Otro es cómo vamos a manejarnos. Ahorita voy a tratar de amigos, de familia política. Pero sobre todo, tenemos que ponernos de acuerdo en algo importantísimo. ¿Nosotros seremos padres de nuevo? Y esto es importante, ¿eh? Mira, cuando, y aquí, Mónica nos dice, yo estoy iniciando una relación con una persona divorciada que tiene hijos. Yo soy divorciada, pero no tuve hijos. Yo sí tengo el deseo de tener familia con él, pero él ya se practicó la vasectomía. ¿Es posible dar reversa a este procedimiento? Bueno, te voy a hablar físicamente. Físicamente depende del tiempo que tenga vasectomizado. Va a depender. Pero emocionalmente te voy a decir algo. Si él ya se hizo la vasectomía, es porque en el momento que tomó la decisión, su aspecto de paternidad estaba cubierto. Si se hace una operación de reversa y suponiendo que funcionara, lo haría no porque quiere ser padre, sino porque quiere darte un hijo, como quisiera darte un celular, una bolsa muy cara, un cambio de auto, una casa nueva. Pero la identidad de paternidad, el ser padre es diferente. Y desde el momento en que él o una mujer o un hombre se asectomiza el hombre o la mujer hace la histerectomía, quiere decir que su cuota paternal o maternal está cubierta. Y desde ahí entramos mal, Mónica, porque él ya no quiere ser padre. Tomó la decisión hace mucho tiempo. Y revertirla sería para agradarte a ti, no para ser padre. Y esto te va a generar problemas a la larga. Porque a final de cuentas, quien quiere ser madre eres tú. Y si tú quieres ser madre, te voy a decir que no es con él. ¿Sí? No va a ser con él. Y esto es algo que no va a cambiar. Como quien dice, yo no quiero tener ningún tipo de trato con tus hijos. Puede parecer una opción muy egoísta, pero a veces es muy saludable si lo hablamos desde antes. Y si alguno de los dos dice, yo no quiero tener trato con tus hijos, créalo. No diga, bueno, mientras. Quizá con el tiempo, a lo mejor él o ella cambian. No. Si está diciendo que no quiere, créalo. Y entonces usted elija. Si quiere vivir y convivir con una persona que no quiere tener trato con sus hijos, ¿nunca? O si usted prefiere, buscar a alguien en donde sus hijos puedan ser bien vistos. Porque si lo acepta de entrada, no se vale rajarse después. Porque la persona está siendo clarísimo en esto. ¿De acuerdo? Igual con la paternidad o la maternidad. Si dice, no quiero tener hijos, es no quiero tener hijos. Yo a mi cuota de maternidad la tengo cubierta. Y hay que creerlo. ¿Sí? De verdad, hay que creerlo. Porque siempre nos contamos la historia de que no con el tiempo, a lo mejor, sí, no. Si dice que no, es no. Liliana Lomeli, ya estás participando en el CD de la semana que se regala el día de mañana. El día de mañana. Así que puedes participar a nuestras líneas telefónicas y nuestras redes sociales. Dice, yo tengo una familia reconstituida. Mi esposo me dobla la edad. Yo tengo una nena de ocho. Él tuvo tres esposas. Sus hijos ya son mayores. No ven con nosotros solo mi hija. Él tiene un trabajo en el día. Sale a las seis. Y cuando llega a casa, en ocasiones tiene trabajo de publicidad. Cuando él llega, le atiendo, le doy de comer. Y si tiene trabajo, yo me pongo a arreglar un poco la casa o atender a la niña. Es difícil, pues yo nunca había vivido con alguien. Él es el experto. Yo soy la que aprendo. Él me cuestiona por mi forma de ser con él. Dice que no lo atiendo. Es toda una historia. Pero yo te garantizo que nunca se sentaron a platicar. ¿Cómo querías ser atendido, no? ¿De veras? ¿Tú crees que en una relación de pareja tú tengas que atender a alguien? Yo creo que en un restaurante me tiene que atender el mesero, ¿no? En un banco me tiene que atender el empleado bancario. Pero en una relación de pareja creo que compartimos espacios. Creo que compartimos atenciones, ¿no? Este, hay que platicarlo. Por eso digo yo, hay que platicarlo. Lo quiero invitar, le quiero hacer una cordial invitación. El próximo miércoles 25 de mayo, Iniciamos un taller en el instituto que se llama codependencia. Y la codependencia es aquellas personas que su estado de ánimo dependen del estado de ánimo de alguien más. O aquellas personas que se dedican a rescatar almas perdidas y se les va la vida en el intento, ¿no? Si usted se considera que tiene estas características, probablemente este taller pueda ayudarlo a descubrirlo y empezar a trabajar en la codependencia. Iniciamos el miércoles 25 de mayo a las 7 de la noche, de 7 a 8.20, más o menos es una vez por semana. Y toda la información la puede encontrar en mi web, www.aliciasoltero.com o comuníquese a nuestras nuevas líneas telefónicas 3623-0150 o a un celular 333-450-8888. 333-450-8888. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Si usted desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque al 3623-0150 o al 333-450-8888.